Música Vos son más malas que yo No, 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 no Vos son más malas No, no, no No, no vos Vos son más malas Yo soy la padre Pero, no sabemos que era tan malas Porque ya no quedó el nombre Porque el diablo Es gay Es verdad ¡El diablo es gay! ¿De débil es gay? ¿Que buena remera Barbie? Soñaste con ser un loco mía? Más marico que yo El otro día me enteré que me invitaron a la función de prensa Lo decriminó y lo leí ayer Yo te lo dije antes de que venga Es verdad, Carlata, me lo dije Todo de mí En la negra, Bob, estoy súper feliz, feliz, feliz Porque esto es el país que o ti Y eres todo de mí También te puedo dar ¿Qué haces con los pechos, barba? Lo toco Lourdes de toco Chicos, chicos, ¿qué tenemos hoy? Escándalo Me encanta esa sección Escándalo Escándalo Es un escándalo Escándalo Es un escándalo Escándalo Es un escándalo Chicos, vamos al primer escándalo Que he conseguido, que he cosechado ¿Se acuerdan, Reinaldo, el viudo de Adelfa? Sí, cómo olvidarlo Cómo olvidarlo Cómo olvidarlo Reinaldo Reinaldo, Reinaldo había pasado un tiempo de la muerte de Adelfa Y se había convertido en una estrella de la televisión Tanto que lo llevaron a hacer una producción teatrala Mar del Plata No sé cómo se llama Pero en un momento Estaba conociendo otra vieja, Reinaldo No No Es come vieja, boludo Come vieja Come vieja Besito a Reinaldo que está en la cárcel ahora ¿Por qué está en la cárcel? Por 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 drogas Como 25 paquetes de merca ¿De verdad? Que ya no le quedaban viejas por cogerse Tengo que sacar plata de otro lado Este es un negocio redondo Antes que tres al escándalo Yo tenía la información que Reinaldo Se había cambiado de sexo No, tanto no Un día lo llevó Viviana Canosa a su programa Y lo hizo montar y nada más Nada que por el estilo Me la comí toda Después la semana que viene Me la comiste toda Me confesión Resulta que bueno Lo trataron de estafador Esto todo pasaba en el programa de Santiago del Moro Otra época Que se llamaba Infama Infama la verdad Qué lindo que era ese programa Hasta el decorado era lindo Qué pena que después lo convirtieron en algo más político Infama no era política No, ese es intratable Ah, intratable Después Todo empezaba con IN Sí, sí Incluso es intratable Todo era con IN Infama Sí Incorrecto Sí Todo con IN Inmirables Inmirables Después se convirtió en INSUFRIBLE Estoy trabajando en INSUFRIBLE Estoy trabajando en INSUFRIBLE Estoy chocha Qué buena tinta Soy panelista Soy panelista Soy panelista en INSUFRIBLE Vos sos la que decís Sí 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 Llamamos gente para maltratarla INSUFRIBLE INSUFRIBLE Y los maltratamos todo lo que podemos Que no te mire en INSUFRIBLE 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 Junio en Radio Pop Junio en Radio Pop INSUFRIBLE 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 Todos los invitados maltratados Sí Sí Y acá en este programa En este programa infama Lo tenían en un móvil en Mar del Plata A Reynaldo Tratándolo de estafador de viejas No, en serio Vive vieja Vive vieja Vive vieja Te está levantando esta mujer O sea, lo llevaban para maltratarlo Pero había más maltrato todavía Porque la llevaron a Electra La chica trans Paraguaya Para Electra Le preguntaron ¿Qué opinaba de Reynaldo? Y explotaron los dos Como dos maricones Pochocleros ¡Pum! Hicieron así Escuchemos esta cena A ella le encanta A ella le encanta A ver ¿Qué pasó? No se escucha Ay, que las... Ahí está Aquí le tenemos a Electra No, chicos ¿Qué pasa? Que hay un sonido Ah Hay gente Sí Pero ese ha luchado tanto por su suyo Ese celular Lo que está sonando Es parte del audio Podemos poner de nuevo Es del aire Algo está metiendo al aire Un sonido de un teléfono Vamos de vuelta Vamos de vuelta Yo pensé que era parte de la... No, no Vamos de vuelta y lo hacemos bien No me llama nadie Espero que la producción Estoy llamando al dealer Como si supiéramos Soy tan escuchable Inescuchables 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 Mirá que linda que estaba Mirá que linda que estaba Esta imagen Hay que dejarla un minuto Estamos en YouTube Por Radio 101.5 Es la imagen de Reinaldo Que tenía como una boca Medio torcida Y está ahí montadísimo Viudo y travesti Muy lindo el título Si sacamos todos los títulos nuestros Se puede ver Saquen los títulos nuestros de abajo Eso Marido Marido Viudo Sacame el teléfono Marido Viudo y travesti La insólita Transformación de Reinaldo Podemos escuchar ahora el audio Sin ningún mensaje Ningún teléfono Que se meta Nada Podemos hacerlo bien Vamos carajo Que lo vamos a hacer Nada más Vos por ahí representás A la gente que se quiere salvar Que quiere el manotazo de abogado Aquí la tenemos a Electra Que ha luchado tanto Por su sueño Hay gente Sí Pero ella ha luchado tanto Por su sueño Está Electra Que hace mucho que no estaba Aquí en el piso Hola Electra ¿Cómo andás? ¿Qué opinás de una persona Como Reinaldo Que es un oportunista Por llamarlo de alguna manera Es una vergüenza Que una persona salga en televisión A decir este tipo de cosas Mira ¿Por qué no te vas a trabajar? No puedes comprar un pañal Es una vergüenza No, no, no Con respecto Reinaldo Pero soy sin vergüenza Que anda acá de la señora No tenés vergüenza Anda a la lancha Anda a la lancha A la lancha No es una vergüenza Dios, querido No tenés vergüenza Que se va a salir Para que se va a salir Para que se va a salir No, mira Que buena televisión teníamos Chicos Encima no tiene ni personalidad Y anda copiando Porque le encanta como le habla Para cualquier rapido Y empieza a insultar Que no lo decidimos Mi amor Eso es lo que son No tenés vergüenza No tenés vergüenza Porque hay mucha gente Que está en su casa Y piensa que Ganarse la vida Es agarrar y meterse Con nadie Ya está Una laburada Mi hijo Se lo que es Mi hijo Para ganar el pan De cada día Es una vergüenza Para las personas Que salen a trabajar Día y noche Que un vagabundo Como vos salga Y diga Ay Estoy con ella Por su plata Anda a dormir Querida Anda a hacer algo productivo Con tu vida Es una vergüenza Anda a hacer un rumbo Mi amor Anda a hacer un rumbo Día a día Para salir adelante Y no le diga A nadie Cosa que vos Me haces Mira vos Sacá ese pedazo de papa Que tenés en la boca Para hablar Porque no se te entiende Papá Pedazo de papa Que tenés en la boca Para hablar Una vergüenza Santiago Reinaldo Reinaldo Y Santiago disfrutando Pero por lo más Siriorio Encima que querés parecer A una persona Que por lo menos Que es conocido Por su laburoso Conocido Por su laburita De vergüenza Te debería dar Que ayuda Anda a dormir Reinaldo Ridícula Reinaldo Habló el mismo Mister Universo Mirate en el espejo Y a ver Si te da la cara Para mirarte Y no salir espantado Y mirarte a vos mismo Fea La duradita Fea Mi amor Reinaldo Fea Para vos te gustaría hacer eso Porque en algún momento Quisiste ser travesti Y de tan feo que sos Ni siquiera para travesti Seguir Que no sé Hay que Seguir No más Puede que la declaración De tan feo que sos Ni para travesti India le dice India 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 Oh 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 Queremos un poco de esto Es una hermosura Porque La de Florimonti Mirá 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 Es fuerte la foto Es fuerte la foto de Reinaldo Tuvo un disgusto Tuvo un disgusto Tuvo un disgusto A ver A ver A ver Reinaldo ¿Qué es para que viene traigo esto? Ponte no encontré Lo que está montado Ponte de nuevo la foto De Reinaldo otra vez Reinaldo es mi bruta No, no, me mata Reinaldo Miudo y travesti 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 Pero por qué no No, no, no Por qué no le dieron Para conducir un programa Porque fue pesado Por eso Y bueno La cárcel capaz Que está pasando mejor Que afuera Seguro Este Sale abogada Sale abogada Más Hoy estás mala Mala, gorda Hoy de verdad estás mala Porque todo lo que te guardaste adentro Lo estás sacando hoy No sé por qué hoy Porque soy mala siempre Pero por eso Es cargata Porque hoy La gorda hija de puta Basta Casada Parte casada Durante toda la temporada Toda la temporada estuvo así Mientras sucedía Todo pasó Todo 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 Vamos a un regalo Lo bautizó aparte No tienes más Es el nombre nuevo Trégame en el hongo Bueno Tenemos este Este momento es un momento incónico Son chistes de entre nosotros Este es un momento incónico Que bueno Por ahí baja un poquito el nivel Pero después lo subimos con otra cosa Que es el momento que La señora Mirta Legrán Le pregunta a Laura Miller Si ella no hizo nada Laura Miller Para provocar Para provocar al marido Cuando la maltrataba Qué tanto chicos Pero a Mirta Le pregunta eso Siempre sospechosa a las mujeres Y les pegan A ver Miremoslo Después empiezan Obviamente a alejarte De tu entorno Porque saben Que son los únicos Que pueden alertarte ¿Él trataba mal a su familia? Leí una nota Donde vos decías Que sospechabas Porque él trataba mal a su familia Sí, sí, sí Un dato ese Como antecedente A ver que es violento Pero bueno Nada Yo trataba de no meterme En las relaciones De él con su entorno ¿Por qué un hombre Le pega a una mujer? Porque se lo merece No, no Para que te pegara Como si hiciste algo Algo anormal Algo mal Algo anormal No, lo que pasa es que el tema Es que nadie tiene el derecho A levantarte la mano Ya sé Ya sé No me vengan a deconstruir algo Ah, no, cualquiera De tocar la santa del auto Con el cordón Todo No me deconstruye No me deconstruye ¿Qué motivaba Que ese hombre tenía que ¿Qué le disparaba a él? Porque la verdad Que es un enfermo O sea, la corta Por ejemplo Tu escote Porque viste que Algunos le pasan por ahí No, a él Bueno, particularmente A él le pasa por cualquier lado Le sacó las patentes ¿Qué difícil? ¿Qué cortita la pusiera? ¿Qué difícil? Chicos, recordemos Era otra época Pero recordemos que No te digo que Repeto Terminó su carrera Pero recuerdan Una nota que hizo Repeto Ya cuando vuelve a la televisión Después de estar Metido en el chaco Después de volver a mirar Y en un noticiero Le dice a la chica Cuánto Que cómo era De cortita la pollera Por favor No Tuvimos Soy un ejemplo De los ochenta Acá estoy Nosotras en los ochenta Hemos tenido O sea, no No caíamos en esas En esas No, pero igualmente Le mandó Es tremendo ¿Vos qué hacías Para que te hiciera? Bueno, chicos Igualmente De la saga De la saga Si tenés Si son dos homosexuales Podés tener un hijo puto Lo podés violar Tranquilamente Si lo podés violar al pibe Tranquilamente Podés venir Claro, esto es nada Esto es nada Si piensas que una pareja homosexual Le va a violar al hijo ¿Cómo que hice? No, igualmente ¿Qué? ¿Cómo que hice? ¿Qué hice? ¿Cómo que hice? Vení que te voy a dar un cañón ¿Querés pelear? ¿Querés pelear? No, pero qué tremendo Que chicos Piensen que la cabeza De muchas mujeres Todavía es así Sí, claro Todavía Porque nosotros acá En Capital Papá, papá Pero Vos viajás un poquitito Hacés un poquito No te digo la periferia Y el conurbano Que también sucede Pero te vas un poquito A algunos pueblos Y sucede Las mujeres Arañando Que no me voy a poner tal cosa Para no hacerlo enojar Voy a llegar temprano Para tenerle la comida Como tiene que estar Total Porque son cosas Que para que él no se ponga mal Total ¿Qué hiciste vos para que te pegue? ¿Qué hiciste vos? No, pero bueno Después ella Eso fue un momento Que la verdad Que se replicó en todos lados En ese momento No es que uno se dio cuenta Después de muchos años Pero tenemos otra Ara, qué bueno Que en esa época No se cancelaba Si no Mirta No estaría trabajando en la tele No, pero con toda la cosa que dijo No, no No hubo cancelación Por mucho menos A mucha gente La cancelaron Era la pregunta Que tenía mucha gente En la cabella Mientras simplemente la hacía Pero era la pregunta De la gente ¿Qué hiciste vos también? ¿Qué hiciste vos también? ¿Cómo también provocaste? Mirá ese pobre hombre Mirá aquel lugar Que lo ponés Vamos al segundo En este caso Maju Lozano Estrenaba su programa De televisión En América TV Eso fue tremendo Y no se dio cuenta Su invitada Estrella de su primer programa Era la señora Carmen Barbieri Desde Mar del Plata En esos Y exitosos Revistas que hacía Carmen Barbieri Isima Todo con Isima Era en esa época Entonces no se dio cuenta Maju Lozano Y por allí Le empaleo Dice Hay que comerse A Santiago Bal ¿Esto ya no lo trajimos? No No, no, no Está todo chequeado Está todo chequeadísimo Perfecto Y la vemos Lo tengo más fresco Entonces Lo tengo fresco La vemos a Maju Lozano A Carmen Barbieri Ironiquisísima Tratando de bien Pero se termina Con algo muy feo Se va del estudio ¿Verdad? Están todas diciendo Que se acostaron Con Santiago Hay que acostarse Con Santiago Bal Bueno Bueno A Carmen Con cucarachas Hay que preguntarle Hay que preguntar ahí No justamente Manu Estás en Córdoba Decime con quién estás Decime con quién estás Avísale No, no, no Estoy un poquito más cerca Estoy en Mar del Plata No, no No, no No, no Con una gran figura Del espectáculo Mira la cara de cara Yo no me voy a vacaciones Sí ¡Hola! ¿Cómo está? ¿Estás ahí? Yo no Carmen Divina Carmen Barbieri Sí Sí, la que se acostó Con Santiago Bal Que no es tan malo No me causó Gracias, Maju ¡Perdón, Carmen! Yo sé que Tú es bárbara vos Hacés humor Pero metés el dedo ¡No! No, Carmen No Hoy es tu primer programa Empecé como Bravo Empecé como el culo, Carmen Sí, como el culo empezaste Vamos a ver cómo vas a terminar No, espero no terminar como el culo Fue un chiste, Carmen Porque no me ofendés con eso No me ofendés Me lastimás Porque yo tengo un hijo No, pero Carmen Cuando el tuyo crezca Y te digan algo así No te va a gustar No, Carmen Yo no lo dije con esa intención Lo estaba diciendo por la otra No, pero estoy enojada No, por la otra Yo también soy jodida No, por la otra No lo estaba diciendo por vos Lo estaba diciendo por la otra No, yo soy jodida nada más Soy barbierísima Lo estaba diciendo por la otra, Carmen No por vos Estaba queriendo defender Pero ¿qué otra si no hay otra más que yo? Obvio que no Listo Listo Claro, Carmen, claro Todo lo que digas va a ser pensado en tu contra, mazo Me quiero matar, Carmen, te digo la verdad Bueno, matate y volvé dentro de un rato Muy bien Mira, tengo una cosa para regalarte, una estampita, porque dicen que van a, cómo van a sortearlo No, queremos tener un objeto de cada figura del espectáculo Una estampita de la Virgen de Sierra de los Padres Bien Los va a ayudar Te va a ir bárbaro, Macu Porque es el primer programa Le deseo a toda la gente del piso A la gente que está atrás de cámara Se ha pasado bárbaro No ha sido este momento No fue hoy Gracias por todos los pies No Se fue Extraordinario Bueno Pobre hija Y el pobre y el notero El notero pintado Pintado al olio Mira el notero Es algo de Zabarairuz, algo así Mira ese muchacho Tiene un nombre así, me parece que es Zabarairuz No se vio mucho más Después de esa nota Pobre pibe Pobre pibe Tenemos otro momento más Queremos recordar un momento icónico Sí, obvio El momento de Samit con Mauro Viale No, espectacular Fíjense El señor de seguridad que se acerca a la peli Y le empieza a pegar patadas Ese es el mejor A Mauro Viale Al final del portero que le pega una patada en el piso Es lo más Tremendo Es tremendo Pero pague los impuestos Pero yo no pago los impuestos Ustedes como 70 millones Vale, pague los impuestos Ojalá que un día sepa cómo se llama A ver, una cosita más No, no, déjame Por favor, no se vayan No, no, déjame ¿A mí cómo se llama? ¿Me va a contestar? No, 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 no terminó Para mi vez que yo conozco Cafteria No me da Margaria No me da Margaria Que nos gana ¿Puro barulho? No, no me da müller ¿No se anima a contestarme la última? No me animo a contestarme la última ¿Quién era? ¿Seguro? Sí, seguro No descalifiquen. Usted avaló la bomba labia. No, no puede que se me cante barbaridad. Usted avaló la bomba labia. Usted avaló la bomba labia. Es la única persona del mundo. Pégale, pégale, pégale. Se me cante barbaridad. Usted no puede si se me cante barbaridad. Usted no puede. No, no puede. Quiere que arrepentirse lo que dijo. Arrepítese. Yo no hice nada de eso. No, no, pero Mauro Viale. Una televisión que no existe más. Nadie. Parcaras. Se cayó. Ahí va, dale, dale. Y me encanta que siguen filmando en el señor de seguridad. ¡Uy, tiró! El portero ya está bien. El portero y vuelve de nuevo. El portero. Le tenía bronca a Mauro. Me da pena porque Mauro no está más. Me da pena porque no está hoy entre los otros Mauro. Pero esto es increíble, chicos. Samir contó porque era la bronca del portero. ¿Por qué? Porque cada vez que entraba Mauro Viale al canal, le decía al portero, ¿Y vos cuando te vas a morir, hijo de mierda? Entonces... Entonces... Aprovechó la volteada y lo cagó a patada. Aprovechó la volteada. ¿Y vos cuando te vas a morir? ¡Eh! ¿Qué hacés vos? Y lo sacan al portero. ¡Me estás pegando el gordo! Se supone que lo tiene que defender. Es muy fuerte. Es el portero del canal. El viejo de mierda de seguridad. Es muy fuerte todo. Es tremendo. Una vez más, una vez más. Juntando bronca, viejo. ¿Cuánto te vas a morir, viejo de mierda? El de seguridad aprovechó la voz. No, no, no. En el pillo le dio. Dale, dale, dale. No, 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 no. Es buenísimo. Es que desde el pillo Mauro lo mira como... No, es tremendo. Si no lo están viendo, chicos, la tienen... Esta pelea la tienen en su retina. Por favor. Porque ha pasado veinti... No, 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 no. El portero... ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Aprovechá la caída! ¡Parece el chavo! ¡Parece el chavo! ¡Es el chavo! ¡Mírenlo, eh! ¡Mírenlo, eh! ¡Es buenísimo! Me mata como lo mira. Me mata como... ¿Quién me pegó? ¿Quién me pegó de atrás? Como que va a patear un penale, chabones. ¡Me está atacando el mundo! ¡No! ¡Por Dios, ponelo otra vez! Cuando Mauro Viale... Lo mira desde el piso y dice... ¡Mirá, mirá, mirá! ¿Por qué vos? ¡Eh! ¿Qué haces vos? ¡Che! ¡Hace jueguito con Mauro Viale! ¡Vate, chicos! ¡Es buenísimo! ¡Es buenísimo! ¡Es buenísimo! ¡Es buenísimo! Y se abre paso para seguir pegándolas a mí. Claro, claro, claro. No, es increíble. Esta pelea es increíble. Maravilloso, Marvy, lo que trajiste. ¿Querés más? Sí, me encantaría. ¿Querés más? Tengo Amor y Moria, Carmen Ventura, tenemos Zulma y tenemos Zap cuando se agarra... Cuando le agarra la novia. Sí. Sí, se pone en mesa que me encanta. ¡Vamos al último, Junita! Que es con... Guido Zule y la novia. Guido Zule y la novia. Y Paulina, que acá ella lo quería dejar porque no quería salir más con ella. Porque, bueno, porque estaban... Era un acting muy lindo. Fue un acting muy lindo. Un acting muy, muy lindísimo. Él le hace de todo, la maltrata, le pega, le tira agua. Todo eso que ahora se podía antes, por suerte. Era una televisión donde... ¿Qué le hacías vos para que te pegue también? ¿Qué le hacías? Todo coincidía. Todo coincidía, chicos. Todo era parte de ese momento. Miremos ese último video que es tremendo, tremendo. El video de Zap. Dale. No, no quiero hablar. Acá te pasa. No, no quiero hablar, ¿sabes por qué? Porque las imágenes están a la vista. Sí. Y vos es ahora no... Y vos por una imagen... ¿Qué más escuchas? Escúchame. Escúchame una cosa. ¿Qué te volviste, Susana Jiménez? Preguntan. ¿Guido Zule, eres cornudo? ¿Le mete los cuernos, Paulina Guido? ¿Pero vos te pensás que yo soy un pelotudo? Ahí, escúchame. ¿Qué te parece que yo nací allá? Vos me dismincionaste. Es una caradura. Es una caradura. Una actuación. Una actuación espectacular. ¿Ya era vos? No, no. Sí, pegale. Ahí se están zamarreando. Tremendo. Se gritan. Se gritan. Muy bien, muy bien el pelo de Polino. ¡Uf! No te lo voy a perdonar ni te calcio de rodillas. Dejame. No te lo voy a... Ahí se pone de rodillas. Se le agarra de los pies. Se le agarra de las... Ahora sí. Ahora lo tira para atrás. Ahora le engaña a él. Lástima que se escucha muy mal, gorda. Es tremendo. Se hace el vuelo, eh. Y medía. Pero se escucha mal, gorda. Porque la gente que lo está viendo, no... ¿A quién besará? ¡Uf! Le tiró un vaso de agua. Guido le bajó un vaso de agua. Y le preguntaban. ¿A quién besará, Guido? ¿A Paulina o al Laucha? Se preguntaban en el videógrafo. Homosexualidad encubierta. Y ahí ella, después de que le tiraron... ¡Humillada! ¡Humillada! ¡Humillada en el piso! Agarrada de la pierna de él. Y él la arrastra por el... ¡A Paulina le tiraron! ¡Uy, le pega! 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 Para la gente que... Todavía es que tiene un poco buen gusto. ¿Se acuerdan de la Biblia? ¿Qué? Esto también pasará. ¡Uy, claro! ¡Palabra! ¡Palabra santa! ¡Palabra santa! Sí, pasó, gracias a Dios. Pasó, pasó. Muy bien, muy inteligente. Pero... Tremendo lo que estábamos viendo. Si ustedes no lo vieron... Lo pueden ver después, queda colgado. Claro, queda acá en el... En el... No sé. En el canal de YouTube de la radio. En el canal delante de ahí, de la radio. Te están diciendo cositas, negras. ¡A vos te parece! ¡Pará! Te están tratando de una madre. ¡A vos te parece! Falta de respeto. ¡Pará! ¿Qué falta de respeto? Si le siguen faltando el respeto... Están todos despedidos. ¡Vamos a buscarla! ¡Que me te siga la cámara! ¡Por favor! Dale, forra. No podés... No podés ni caminar. No podés ni caminar. Tenés que tener un poquito más de respeto por la gente. Por todo lo que... Primero por todo lo que te enseñé. Y ahora voy a dejar de enseñarte todo. Te vas a quedar sola. 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 Ahí haciéndote la... ¡Ay, aquí subo! Tengo una idea. En el cajón escarlata, tírala. En el cajón imaginario donde iban todas las grabaciones que no están. Ahí te vamos a tirar. Vas a desaparecer. No, eso es feo. Nunca digo esa palabra. Desaparecer no me gusta. Pero vas a quedar en el cajón escarlata. Y ahí vas a ver de dónde vas a quedar. ¡Abran! 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 ¡Soy yo! ¡Perdónenme! ¡Sáquenme de acá! ¡Sáquenme de acá! ¿Sabés la cantidad de radio que te falta? Los kilómetros de pija que te tenés que comer, nena. ¡Abran! ¡Qué hermoso lo que tenemos! ¿Con qué canción vamos a cerrar? Tenemos un tema precioso dedicados a ellos. Nancy Duplá, Facundo Arana y Karina Zampini porque hicieron un gran éxito. Padre Coraje. Y yo traje Ike del Paz Martínez. Perfecto. Hermoso. Que hablen, te lo juro me importa poco, si me puedo ver en tus ojos, en tu mirada. Que ladren, que nos juzguen a la ligera. Que nos tiren en una hoguera, no entienden nada. Porque te amo, y sé bien que no será en vano. Porque te amo, mi vida pongo en tus manos. Prohibido nuestro amor, y que los dos sabemos él. Porque los sueños que vivimos pueden más, que lo que digan todos los demás. Prohibir esta pasión, y que, nos van a lapidar. Y que, peor es no saber tener, por un amor, en carne viva el corazón. De pronto, como eléctrico escalofrío, te sentí tan adentro mío, hasta los huesos. Ahora, es mi angustia cada momento, si pudiera parar el tiempo. Cuando te beso, tras las cortinas, el amor que cuelga de un nido. La adrenalina, le pone fuego al peligro. Prohibido nuestro amor, y que, los dos sabemos él. Porque, los sueños que vivimos pueden más, que lo que digan todos los demás. Prohibido esta pasión, y que, nos van a lapidar. Y que, peor es no saber tener, por un amor, en carne viva el corazón. Prohibido nuestro amor, y que, los dos sabemos él. Porque, los sueños que vivimos pueden más, que lo que digan todos los demás. Prohibido esta pasión, y que, nos van a lapidar. Y que, peor es no saber tener, por un amor, en carne viva el corazón. Hasta la una, escuchás La Negra Pop. En Acubat, tenemos las mejores marcas de baterías. Seis sucursales e instalación a domicilio. Te asesoramos y cambiamos tu batería en 15 minutos. Acubat, centro de baterías. Energía que te acompaña. En Marolio, sabemos cómo hacer para que el puré de tomates sea fresco, saludable, rico y libre de gluten. Por eso, nuestro envase protege la máxima calidad y el más rico sabor. Puré de tomates. Marolio. Orgullosos de ser argentinos. Mil aulas nuevas en la provincia. Para aprender, crecer y compartir. Ya son 392 edificios que ampliaron su capacidad y calidad. Aula por aula, escuela por escuela. Para que miles de chicos y chicas sigan construyendo su futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¿Estás buscando algo dulce para después de comer? ¿Ya probaste las nuevas ediciones limitadas de Danet Sabor Chocolate Amargo Águila y Sabor Chocolate Blanco? Disfrutalos a solo 990 pesos. Estás para un momento, Danet, todos los días. Precios sugeridos en la República Argentina, el primero de 6 hasta el 31 del 7 de 2024. Consultar locales agríos en promolaceranisima.com, barra precios y intentadores. Postres, sabor a chocolate amargo, chocolate blanco, libre de gluten, exceso en azúcar y exceso en grasas saturadas. Somos al mango. Día del Padre con Naranja X. Del 13 al 16 de junio ahorra el mango con un 30% off y plan Z. Tres cuotas, cero interés con tarjeta de crédito. Conoce más en naranjax.com, barra Día del Padre. Naranja X, qué lindo poder. Costo financiero total 0% beneficio válido del 3 al 16 de junio de 2024. Top de reintegro 10 mil pesos. Más información en naranjax.com. Esta semana en Mayorista Jaguar. Aceite natural girasol por 900 centímetros cúbicos a 1.369 pesos final. Y fideos lucchetti por 500 gramos a 789 pesos final. Oferta válida en todos los salones de ventas del 10 al 16 de junio hasta agotar stock. Un consejo, no gastes la plata en cualquier secarropas. Mejor cómprate un coinor que dura mucho más. El coinor es el coinor, poderoso el chiquitín. ¿Estás buscando algo dulce para después de comer? ¿Ya probaste las nuevas ediciones limitadas de Danet Sabor Chocolate Amargo Águila y Sabor Chocolate Blanco? Disfrutalos a solo 990 pesos. Estás para un momento, Danet, todos los días. Precios sugeridos en la República Argentina, el primero de 6 hasta el 31 del 7 de 2024. Consulta locales agríos en promoslaserenisima.com, barra precios y intentadores. Postre sabor a chocolate amargo, chocolate blanco, libre de gluten, exceso en azúcar y exceso en grasas saturadas. Ay, Martín, no me quedo tranquila dejando el auto en la calle. ¿Por qué no averiguamos una cochera? Pará, un segundo. ¿Vos te acordás de Low Jack? La empresa esa que se encargaba de protegernos el auto. Bueno, me dijeron que ahora se llama Strix. ¿Y qué? Podés monitorear tu auto en tiempo real, ver si alguien lo mueve y un montón de cosas más. Además, tienen opciones para tu casa, tu familia y tus cosas. Descarga la app y cambia a estrés por Strix. Ocho de cada diez dolores de garganta son causados por virus en los que el antibiótico no es necesario. Mejor toma Strepsils, que trata el síntoma del dolor por más tiempo con su doble efecto analgésico y antiinflamatorio. Decirle chavo al dolor de garganta con Strepsils Intensive. Lea atentamente el perfecto y ante la menor duda consulte a su médico y o farmacéutico. En Rex está el regalo ideal para ver feliz a papá. Entra a SomosRex.com y encontrá las mejores ofertas y cuotas sin interés en herramientas, parrillas, deportes, tecnología y más. En Rex te atendemos mejor. Rex. Tus fines de semana tienen un menú pop. Con Luis Piñeiro, la mesa está servida. Sábados y domingos. Desde las nueve. Música. Gastronomía. Juegos. Y mucho más. Juegos. Acá. En ciento uno cinco. La pop. Estoy acá. Con. Juegos cada día. Ahora desde quinientos pesos. Juegos la serenísima. Que alimenta tus ganas. Alimenta tus ganas. De vivir. Juegos es la serenísima clásico. Ahora desde quinientos pesos. Estoy acá. Siempre junto a vos. Oferta valida en la República Argentina desde el 2 de 6 de 24 hasta el 30 de 6 de 24. Consulta locales aderidos y productos participantes en Linktree para la serenísima clásico. ¿Estás buscando algo dulce para después de comer? ¿Ya probaste las nuevas ediciones limitadas de Danet sabor chocolate amargo águila y sabor chocolate blanco? Disfrutalos a solo 990 pesos. Estás para un momento Danet todos los días. Precios sugeridos en la República Argentina desde el 1 de 6 hasta el 31 de 7 de 2024. Consulta locales aderidos en promoslaserenísima.com barra precios y intentadores. Postres, sabores, chocolate amargo, chocolate blanco, libre de gluten, exceso en azúcar y exceso en grasas saturadas. Enciendo la batidora porque si hay torta hay fiesta. Smart Life, se enciende Smart Life. Electrodomésticos Smart Life, enciende emociones. Smart Life. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelás tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0800 10 222 2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresa en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de Descripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación 0800 666 8400. Cambiale el día a tu garganta con caramelos o cuanjín. De rayador a nubecita. De carrapera a suavecita. Y si hay tormenta, que salga el sol. Bucuanjín. Por algo rima con botiquín. Bucuanjín es de biosíntex. Cambiale el día a tu garganta. Lea atentamente el prospecto y ante la menor duda consulte a su médico y o farmacéutico. Pasá de aguacero a agua cero con termocontrol. La línea de impermeabilizantes con poliuretano de colorín. Que protege techos, terrazas, muros y frentes contra las inclemencias del tiempo. Termocontrol de colorín. Protección en movimiento. Ahora también en pasta. SICA 1 presenta un hidrófugo inorgánico larga vida con mayor rendimiento y trabajabilidad. SICA 1 en pasta. Un poderoso escudo contra el agua y la humedad. Hola, soy Justo Lamas. El sábado 15 de junio, junto a Cruz Roja Argentina, te invitamos a sumarte a la campaña nacional de donación de sangre. ¿Sabías que 9 de cada 10 personas van a necesitar sangre en algún momento de su vida? Y que en 10 minutos podés salvar la vida de hasta 4 personas? Si tenés entre 18 y 65 años y pesás más de 50 kilos, podés venir a donar. Te esperamos en la puerta de C5N el sábado 15 de junio de 9 a 14 horas. Donar sangre es compartir vida. No esperes a necesitarla. Esta fue una acción de responsabilidad social empresaria de Grupo Indalo. A auspicia el clima, Liliana Electrodomésticos, con la más amplia línea de calefacción para interior y exterior. Hoy habrá un marcado aumento de la temperatura y la máxima alcanzará los 28 grados, con viento norte y ráfagas que podrían llegar hasta los 50 kilómetros por hora. Mañana viernes va a empezar inestable. Se esperan chaparrones a la mañana y cielo nublado para el resto del día. El termómetro irá desde los 15 hasta los 21 grados. Tu radio. Siento uno cinco. I got a new sensation. Todos tus días. La pop. No creo poder resistir. La pop. Siento uno cinco. No sabes. La batalla del sabor. La gana cañoncitos de membrillo. Para compartir y disfrutar momentos ricos. Cañoncitos de membrillo. De Galletitas Cookies. Cuando abrís un paquete de yerba buenas y santas, enseguida lo natural se nota. Es inmediato. Se nota el cedrón, la menta, el burrito. Ahí están. Y si sos de los que cierran los ojos cuando toman algo rico, no te hagas drama. Porque las hierbas reales también se sienten al tomar. Buenas y santas es pura yerba. Hierbas y nada más. Yerba mate buenas y santas. Lo natural se nota. Llegó la nueva camiseta YPF Mesiadidas. Vení a YPF. Paga con la app. Canjea tus puntos Serviclub y llévate la camiseta para alentar a la selección. Qué lindo es ser hinchada argentina. Serviclub, me sirve. Valida en la República Argentina desde el 24 de mayo de 2024 hasta el 14 de julio de 2024. Pero basta votar esto con más información en www.serviclub.com.ar y PF Sociedad Anoma. Qué golazo de Casa del Audio. Aprovechá hasta nueve cuotas sin interés para hacer feliz a papá en su mes. Entra ya a casadelaudio.com. Verlecales en casadelaudio.com. Valido hasta el 16 de junio de 2024. Lo que necesitaba la hinchada. Un mate de hierba serrana. De mi pago la más tomada. CBC, CBC, CBC. La más tomada. ¿Estás buscando algo dulce para después de comer? ¿Ya probaste las nuevas ediciones limitadas de Danet Sabor Chocolate Amargo Águila y Sabor Chocolate Blanco? Disfrutalos a solo 990 pesos. Estás para un momento, Danet, todos los días. Precios sugeridos en la República Argentina, el primero de 6 hasta el 31 de julio de 2024. Consulta a locales agríos en promoslaceranissima.com. Barra precios y intentadores. Postre sabor a chocolate amargo, chocolate blanco, libre de gluten, exceso en azúcar y exceso en grasas saturadas. Poliana por la noche, Poliana la mañana, Poliana todo el día, Poliana te acompaña. Hoy jueves en Coto. Si sos miembro de nuestra comunidad, tenés 15% de descuento en un pago con todos los medios de pago. Coto. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en coto.com.ar barra legales. Ahora también en pasta. SICA 1 presenta un hidrófugo inorgánico larga vida con mayor rendimiento y trabajabilidad. SICA 1 en pasta. Un poderoso escudo contra el agua y la humedad. ¿Te puedo pedir una noche más? Una noche más. Una noche más. Por favor, te lo pido. Una última noche más, pero desde cerca. Tan biónica en el Movistar Arena. 1, 2, 3 y 4 de agosto agotados. 17 y 18 de agosto a la venta. Conseguí tus tickets en movistararena.com.ar. Disfruta de hasta 6 cuotas sin interés con tarjeta Santander American Express. Tan biónica desde cerca en el Movistar Arena. Más información en santander.com.ar. Produce DF Entertainment. A todos los dueños de mascotas nos llega el día en que tenemos que jugar a Adivina Adivinador. ¿Te venció el monotributo? ¿Estacionaste fuera y viene granizo? Upa. ¿Y esto? Serenalo primero. Entendelo cuando puedas. Serenex. Feromonas naturales que calman. Estoy acá. Un yogurt cada día. Ahora desde 500 pesos. Un yogurt la serenísima. Y alimenta tus ganas. Alimenta tus ganas. De vivir. Yogur es la serenísima clásico. Ahora desde 500 pesos. Estoy acá. Siempre junto a vos. Oferta valida en la República Argentina desde el 2 de 6 de 24 hasta el 30 de 6 de 24. Consulta locales aderidos y productos participantes en Linktree para la serenísima clásico. ¿Sabías que Aerolínea sigue llevando a los campeones de la selección? Sí. Y vos también podés viajar como un campeón. Aprovechá las 12 cuotas sin interés con bancos y tarjetas seleccionadas para volar por Argentina hasta el 30 de noviembre. Compra en aerolíneas.com o consultá con tu agencia de viaje. La batería es William. Tu batería es William. ¿Estás buscando algo dulce para después de comer? ¿Ya probaste las nuevas ediciones limitadas de Danette Sabor Chocolate Amargo Águila y Sabor Chocolate Blanco? Disfrutalos a solo 990 pesos. Estás para un momento, Danette, todos los días. Precios sugeridos en la República Argentina, el primero de 6 hasta el 31 del 7 de 2024. Consulta locales aderidos en bromaslaserenísima.com, barra precios y intentadores. Postres sabor a chocolate amargo, chocolate blanco, libre de gluten, exceso en azúcar y exceso en grasas saturadas. Estás en la pop. Escuchando Elizabeth Bernassi. Así como los zurdos tienen su feria del libro, el gobierno nacional tiene la feria del libro. Soy el oficial ayudante Ledesma Darío. Soy el oficial ayudante Ruy Gonzalo. Les voy a presentar el camión carro hidrante perteneciente a la Guardia Infantería Aeroportuaria. Lo último en carros hidrantes para una más efectiva y moderna disuasión piquetera. El camión está dotado de una lanza monitor, que es la que tenemos arriba. Tenemos los barrepies derecho, barrepies izquierdo y barrepies delantero. La feria del hidro. Conozca los carros hidrantes de última generación. Hidrantes de ultrapresión que hacen volar al manifestante a más de 50 metros. Hidrantes con agua saborizada. Y los nuevos hidrantes sifoneros. Hidrantes con agua y gas pimienta en una especie de soda lacrimógena increíble. Y este sábado, en el stand del ministerio, la ministra Bullrich Camuflada de Combate firmará ejemplares de su libro. Ojo por ojo y chorro por chorro. El Squirt tiene que ver con un chorrito, que no necesariamente es ese chorro enorme que vemos en el porno. La feria del hidro. Y no dejes de visitar Hidrópolis, el parque hidrante para disfrutar con tu familia. Carritos hidrantes chocadores. Tiro al blanco, tiro al negro y más de 14 toneladas de escombros para arrojar a discreción. Eh, sí, exactamente. Nos tiraron 14 toneladas de piedra. La feria del hidro. La primera expo represiva del mundo. La feria del hidro. El único lugar donde el chorro está del lado de la ley. Si buscas ese chorro te vas a ver, ese chorro de agua empieza a correr. El único fierro que conoce, es la cucarita pa' tomar el té. Hasta la una, escuchás La Negra Pop. ¿Estás buscando algo dulce para después de comer? ¿Ya probaste las nuevas ediciones limitadas de Danet Sabor Chocolate Amargo Águila y Sabor Chocolate Blanco? Disfrutalos a solo 990 pesos. Estás para un momento, Danet, todos los días. Precios sugeridos en la República Argentina, el primero de 6 hasta el 31 del 7 de 2024. Consulta locales adheridos en promoslaserenisima.com barra precios guion tentadores. Postres, sabores, chocolate amargo, chocolate blanco, libre de gluten, exceso en azúcar y exceso en grasas saturadas. La batería es William, tu batería es William. Enciendo el parlante, se enciende alta previa. Smart Life, se enciende Smart Life. Electrodomésticos Smart Life, enciende emociones. Smart Life. Esta semana en Mayorista Jaguar, aceite natural girasol por 900 centímetros cúbicos a 1.369 pesos final. Y fideos lucchetti por 500 gramos a 789 pesos final. En Jaguar. Oferta válida en todos los salones de ventas del 10 al 16 de junio hasta agotar stock. En YPF desarrollamos el Ionauro. Un lubricante premium con tecnología en evolución constante. Hay uno específico para tu auto. Porque aunque no puedas cuidar todo, podés cuidar lo más importante. El motor. El Ionauro. Probálo en tu próximo cambio de aceite. Para tu pelo, pinturas 317. Están en Mendoza. Están en todos lados. Pinturas 317. Están en Mendoza. Y están en Iguazú. Están en todos lados. Pasá de aguacero a agua cero con termocontrol. La línea de impermeabilizantes con poliuretano de colorín que protege techos, cerrazas, muros y frentes contra las inclemencias del tiempo. Termocontrol de colorín. Protección en movimiento. Hola, moto. Se acerca el día del padre y Motorola tiene el regalo ideal para él. Aprovecha todas nuestras ofertas con hasta 12 cuotas sin interés en Motorola.com o en los flagship stores del país. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en Motorola.com. ¿Estás buscando algo dulce para después de comer? ¿Ya probaste las nuevas ediciones limitadas de Danet Sabor Chocolate Amargo Águila y Sabor Chocolate Blanco? Disfrutalos a solo 990 pesos. Estás para un momento, Danet, todos los días. Precios sugeridos en la República Argentina, el primero de 6 hasta el 31 de 7 de 2024. Consulta locales agríos en promoslaserenisima.com, barra precios y intentadores. Postres, sabores, chocolate amargo, chocolate blanco, libre de gluten, exceso en azúcar y exceso en grasas saturadas. En junio, subite a la Tuzineta y acompañemos a la escaloneta en la Copa América con más amor que nunca. La Tuzineta sale a ganar todas las semanas en la calle Corrientes. BBVA presenta a Nico Vázquez en Tuzi. Hoy, 20 horas. Entradas en venta en plateanets.com y en la boletería de Lola Membrívez. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Subite a On de Action Energy, siempre en Kentucky. Nico Vázquez es Tuzi. En junio, aguante Argentina. Aguante Tuzi. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar Elizabeth Bernassi es Cop. 101.5 Llegó el momento Peugeot a la radio y eso nos pone de muy buen humor. Hoy te contamos todo acerca del crédito tasa cero y de las nuevas formas de retiro que tenés disponibles. Pero lo importante, lo importante, que es lo que te vengo a decir yo, y no solamente yo, sino mi gran amigo que ya lo voy a presentar, lo importante es empezar y cambiar de destino. Por eso está Francisco Crevay del otro lado, como le va, que dice Crevay, supervisor de ventas de Chattel Concesionario Oficial Peugeot con nosotros. Bienvenido, buen día. Muy buen día, Eli. ¿Cómo estás? Qué lindo escucharte. Ay, gracias, mi amor. Ahora tengo mejor la voz que a la mañana, ¿viste? Cuando te llamé temprano a la mañana. Sí, la verdad que sí. Mucho, mucho mejor. Se acomoda, se acomoda. Mientras la usás, más se acomoda. Bueno, lo importante, vamos a lo importante que es tener que usar el auto cero kilómetro que vamos a tener en la puerta gracias a Peugeot. Crédito tasa cero. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué tienen en cuenta ustedes? Bueno, en primer lugar, vamos a comentarle un poco a la gente que recién escucha o que se prende la lamparita de por qué este crédito a tasa cero y tiene que ver, bueno, un poco con el compromiso que asume la automotriz para poder brindarle financiaciones a que la gente pueda, en primer lugar, pagar la cuota porque no tiene intermediarios, es decir, es a tasa cero, no tiene bancos ni financieras y lo haces directamente con la terminal. Por eso, de esta manera, te ahorras un montón de plata y un montón de burocracia. Para esto solo te vamos a pedir que puedas pagar una cuota de seis mil pesos por día, seis mil, siete mil, dependiendo qué modelo elijas, y que cuentes con un documento nacional argentino. Esta nueva modalidad que estamos trabajando desde el mes pasado tiene pocos lugares en el día de hoy porque mucha gente que está queriendo acceder no solamente lo hace Eli por una cuestión de retiro, sino también para poder empezar a pagar algo, porque es lo que estamos buscando. Que tuerzas ese destino y te dispongas a pagar una cuota accesible dentro de tu economía con los profesionales como somos, obviamente, los de Yatel, Eli. Tenemos hoy cuarenta y cinco lugares. Bueno, por eso hay que apurarse entonces. Y para asesorar a los oyentes, ¿a dónde se pueden ir a verlos a ustedes? ¿Por qué se utiliza esta modalidad de entrevistas a domicilio? ¿Rinde más que que la gente vaya a verlos a ustedes a donde están? Bueno, nosotros, Eli, trabajamos ya hace muchísimo. Yo te digo, estoy acá en el Ruro hace más de doce años, siempre con el corazón en Peugeot, siempre trabajando desde la misma forma y desde aquel entonces que utilizamos estas entrevistas a domicilio, porque es lo que brinda la calidez, ¿no? Es una persona que se presenta con todo el protocolo y la seguridad y demás para escucharte, para realizar evaluaciones y para poder entender cuáles de los sistemas que tenemos es el que más se asemeja a tu realidad. Por eso optamos por esta opción, así a los oyentes que vienen escuchando, que dicen, bueno, yo mando el mensaje, mando, que ahora ya te paso a decir el número. Nosotros vamos a armar una entrevista que es totalmente gratuita y domiciliaria. ¿Podés acercarte? Sí, obvio. Pero lo que te recomiendo es que puedas recibir al profesional y que puedan juntos armar la mejor financiación. ¿Qué tenés que hacer? Mandar la palabra clave pop al once, veintiocho, noventa y ocho, cincuenta y dos. Escuchame, yo acá tengo once, veintiocho, noventa y ocho, cincuenta y ocho. ¿O es lo tengo mal? Ah, ya está. No, está en once, veintiocho, cincuenta y ocho. Ah, lo tengo mal, entonces yo. Noventa y ocho. Cincuenta y dos. Bueno, lo tengo mal, entonces el número yo, para repetirlo, no lo repito porque tengo noventa y ocho, cincuenta y ocho yo. Sí, es once, veintiocho, noventa y ocho, cincuenta y ocho, noventa y ocho. Entonces decilo bien, Crevay, porque no te va a llamar nadie. Vamos de vuelta, entonces con el once, veintiocho, noventa y ocho, cincuenta y ocho, noventa y dos. Lo repito bien, porque él lo dijo mal. Seño, seño, Crevay se copió y lo dijo mal. Once, veintiocho, noventa y ocho, cincuenta y ocho, noventa y dos. Y te lo repito una tercera vez. Once, veintiocho, noventa y ocho, cincuenta y ocho, noventa y dos. Para que te quede bien el número fijo, para que puedas llamar, dejas la palabra pop y dejas un textito de dónde sos. Todos inmediatamente se van a comunicar con vos, te van a llamar y vas a poder acceder a esta... ¿Cuánto tenés que tener por día, más o menos, pensado gastar por día, aparte del Documento Nacional de Identidad Argentino? Y tiene que ser una cuota entre seis mil y siete mil pesos por día para acceder a toda la línea de vehículos. Los que sabemos son nacionales, son autos que se fabrican acá y que obviamente, gracias a eso, tenemos esta financiación exclusiva. Perfecto, entonces, ¿se puede hacer algo con los que arrancan de cero? ¿O qué consejos de Deyatel para aquel que quiere su primer auto? Bueno, el consejo que te damos es que primeramente puedas evaluar el sistema por sí solo. Es decir, no te guíes por lo que te comentaron o por lo que escuchaste o lo que viste. Reservás un lugar, nosotros te asesoramos, te explicamos con lujo y detalles cómo funciona todo este sistema y te brindamos, en este caso, lo que es el test drive para que puedas probar tu próximo Peugeot. Pero, consejo, empezá. Porque nosotros a veces nos quedamos pensando, ¿y qué hubiese sido si yo hubiese empezado a pagar su nombre? Bueno, a llorar a la iglesia, señor. Por eso te digo, empezá, primero por mandar la palabra clave pop al 11-28-98-58-92. Te repito, 11-28-98-58-92. Perfecto, me gusta porque yo soy muy maestrita. Tengo que estar atenta a todo, constantemente. Para conocer los modelos, ¿cómo podemos hacer? ¿Entramos al Instagram de ustedes o los podemos ir a ver a donde están en Moreno, era? Así es, estamos en Avenida Victorica 11-03, en Moreno. Pueden venir a conocer no solamente las unidades, sino también pueden hacer la prueba de manejo y demás. Lo pueden ver también en las páginas web, en nuestras redes sociales, arroba yate el Peugeot, para que vean los modelos, las pruebas, como te decía. Y, obviamente, el lanzamiento ahí nomás de la nueva 2008, que ya se viene. ¡Ay, qué lindo! Yo sueño con verte estacionar en la puerta, acá en la esquina, que tenemos este tremendo vidrio, este tremendo espejo, no espejo, esta tremenda ventana. Quiero verte estacionar en la puerta con ese modelo, que bajes con tu cabellera al viento y que me digas, vení, vamos a darte una vuelta con este Peugeot. Así es. Bueno, falta, falta muy poquito para que lo empiecen a ver. De hecho, ya se vieron varias imágenes y hay un parando vuelta. Está por empezar. Podés armar la financiación también a tasa cero por este vehículo y por, obviamente, el 208, en toda su versión, en la Partner Fulgón, la podés equipar tipo familiar. Hay de todo. Por eso, mandá la palabra a Clave Pop, lo haces de forma gratuita al 11-28-98-58-92. Repito, 11-28-98-58-92. Eli, quedan 20 lugares más. 20 lugares, rapidísimo, entonces, ya tenemos que ir cerrando. La palabra Clave Pop al 11-28-98-58-92, mensaje de texto o WhatsApp. Seguilos en arroba Yatel Peugeot. Y si tengo que invertir un capital o un auto usado, ¿cómo se puede hacer? Bien, en primer lugar, lo traes, te lo tallamos, lo vendemos, le buscamos la forma y si tenés un capital, te digo que te apures, porque estamos en los últimos meses con una entrega rápida para aquellos que puedan contar con un 20 o un 30%. Para más información y sacarte esta duda, mandá la palabra a Clave que no estás comprando nada, reservás el asesoramiento, vamos a tu casa, armamos juntos el mejor plan para que llegues al 0 kilómetros. Así que te repito, por última vez, mandás la palabra a Clave Pop al 11-28-98-58-92. 11-28-98-58-92, que Yatel te ayuda a girar la llave al 0 kilómetros. Perfecto, muchísimas gracias Francisco Crevay, besos, abrazos y siempre Peugeot es la calidad que no se discute. La negra Pop, quedate, hasta las 13, en la Pop, en la Pop, 101.5. En YPF desarrollamos el Ionauro, un lubricante premium con tecnología en evolución constante, hay uno específico para tu auto. Porque aunque no puedas cuidar todo, podés cuidar lo más importante, el motor, el Ionauro. Probalo en tu próximo cambio de aceite. Para ver feliz a papá, Rex tiene las mejores ofertas y cuotas sin interés en herramientas, parrillas, deportes y más. Encontralas en SomosRex.com Estoy acá, con Un showgirl cada día Ahora desde 500 pesos Un showgirl la serenísima Que alimenta tus ganas Alimenta tus ganas De vivir Un showgirl es la serenísima clásico Ahora desde 500 pesos Estoy acá, siempre junto a vos Oferta valida en la República Argentina Desde el 2 del 624 hasta el 30 del 624 Consulta locales adquiridos y productos participantes En Lintri para la serenísima clásico Ahí, cuando te subís al auto Mientras remodelas tu casa O cuando abrís tu negocio todos los días Te acompañamos en cada momento de tu vida Para que puedas desarrollar tus proyectos Con la tranquilidad y el respaldo de siempre Llama al 0810-222-2444 Consultá con tu productora o productor asesor de seguros Ingresá en provinciaseguros.com.ar O seguinos en nuestras redes sociales Provincia Seguros Una empresa del Grupo Provincia Número de Descripción 499 Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-666-8400 Mil aulas nuevas en la provincia Para aprender, crecer y compartir Ya son 392 edificios Que ampliaron su capacidad y calidad Aula por aula Escuela por escuela Para que miles de chicos y chicas Sigan construyendo su futuro Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ¿Estás buscando algo dulce para después de comer? ¿Ya probaste las nuevas ediciones limitadas De Danette Sabor Chocolate Amargo Águila Y Sabor Chocolate Blanco? Disfrutalos a solo 990 pesos Estás para un momento Danette Todos los días Precios sugeridos en la República Argentina El primero de 6 hasta el 31 del 7 de 2024 Consultar locales agríos en Promolaceranísima.com Barra precios y intentadores Postres, sabor a chocolate amargo Chocolate blanco libre de gluten Exceso en azúcar y exceso en grasas saturadas Ay, cómo disfruto mi Canon En mi Canon me siento feliz Canon, Canon, Canon es mi colchón Canon, Canon, Canon es mi colchón Canon, Canon, Canon es disfrutar Canon es mi colchón La Negra Pop Por lo que digo hoy Mediodía en la Argentina Metal Tomamos por a bordo El mediodía Y estamos con un poco de argentinidad Que suena el más fuerte Guacho Porro 1160404015 Las huestes del metal Magú, amigo Colectivos, comercios, salones Indotecas o con la gente Hay un barrio Pueblo Este pelo es tuyo Este pelo es como la patria Amiga mía Todo es mío Y todo es de la gente Pueblo metalero 1160404015 Eres tuyo Escuché Ricardo Dice Alma fuerte ¿Y qué es alma fuerte? Un escritor Saludamos a todos los escritores de la patria Por Leopoldo Ludone Guacho Porro No es por Oyo Ay, vos que lees Oyo Ay, vos que lees Por no callar verdades Igor Preparate Porque te voy a pedir Más metal ¡Dale guacho! ¡Vamos! ¡Me encanta! No obstante lo cual No obstante lo cual Tal vez me siento Como un extraño ser Eso nos pasa en los metaleros ¿Verdad? ¡Ey! Y así lamentablecito Todos me dicen ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ay, tenés que ponerte un chupín como Doman Opa No obstante lo cual No obstante lo cual Y lo que hago está bien ¿Y qué hago? Estar con la familia a laburar Solo él puede decir No obstante lo cual en una canción Hoy me dicen Que tengo que formalizar Hay que formalizar ¿Verdad? Esto es el metal en la Argentina Busque un empleo Que te haga una vida normal ¡Suena papá! ¡Qué gran alegría! Dicen algunas personas ¡Qué alegría! Que no hay más cumbias Gracias Magú No, la cumbia sigue existiendo ¿Qué les pasa? Ridículos ¡Pelo duro! Te dicen Magú ¡Pelo de metal! Como nuestros indios de Welch Que no eran Rolling Stones Se lo cortaban para andar a cabalgata ¡Guacho! ¿Tenés mensaje de mi gente? ¡Dame algo! ¡Vamos Magú! ¡Aguante el metal! Después de todo Nosotros somos más que un gil trabajador ¡Aguante el metal! ¡Aguante el elmética! ¡Vamos! ¡Mamá el mético! ¡Un gil trabajador! Mientras tanto otros dicen Que queremos la cumbia Porque la gente nunca está conforme Con lo que tiene Siempre rompen las pelotas ¡Esto es metal! ¡No! ¡Es Magú con M de metal, chicos! ¡Con M de mamá! ¡Eh! ¡Mamá! ¡No puedo decir así! ¡Eh! ¡Porque la madre es lo más grande que hay! ¡Nosotros los metaleros lo sabemos! ¡Eh! ¡Porque para mí lo que hago está bien! ¡Pero claro que está bien, bebé! ¡Vamos Magú! ¡Pero que sí! ¡Pero que sí! ¡Pero que sí! ¡Sigue gustando el cabare arriba del flete! ¡Qué buen tema! ¡Qué buen tema, boludo! ¡Qué buen tema! ¡Pero que es otro buen tema! ¡Poneme metal! ¡Pero que es otro buen tema! ¡Pero que es algo más! ¡Eh! ¡Me lo sacaron! ¡Sigua otra vuelta pulpero! ¡A ver! ¡Suena a Yorio! ¡Sirva otra vuelta pulpero! ¡A Ricky le encanta! ¡Que no soy chancho! ¡Eh! ¡Soy bicho que no tiene rancho! ¡Nosotros nos vamos! ¡Soy bicho que no tiene rancho! ¡Es temprano! ¡Pero que es otro buen tema! ¡Y dice! ¡Y en eso de la repartida! ¡Las malas van ganando! ¡Nosotros vamos a la pulpería, amigo! ¿Qué tomás? ¡Un daiquirino! ¡Un daiquirino caliente! ¡Eh! ¡Eh, que ruido! ¡Pasó concha de Dios, Magú! ¡Eh! ¡Por la bola peluda de Perú! Dejan escuchar un tema, aunque más no sea... ¡Dice! ¡Dice! ¡Bravo, Ricardo! ¡Dice! ¡Siempre viene a darnos palos! ¡Eh! ¡Después! ¡Son las criaturas las que pagan! ¡En vez! ¡De un vasito de leche! ¡Qué, mi amor! ¡Un vasito de agua! ¡Entrega la leche, la concha de la lora! ¡La lucha es mía! ¡Pásame mensaje de mi gente! ¡Dice otra vuelta pulpería! ¡Hola, Magú! ¿Cómo andás? ¿Cuándo vamos a la pizar, pollito? Por la zona de morón ¡Ey! ¡Pollito! ¿Qué le pasa con pisar pollito? ¡Como James Simmons! ¡Pollito! ¡Como Paul Stanley! ¡Suena el más fuerte! ¡La voz de Ricardo! ¡Solo la voz de Papo! ¡Suenan las huestes del metal en el Día del Escritor! ¡Haremos una escuela! ¡Gregorio de la Ferrer, ¿verdad? ¡Ya no habrá niños! ¡No es rolón! ¡Eh! ¡Que correrán la suerte de sus padres y sus abuelos! ¡Pompa! ¡Que huy es una alabanza! ¡Viva lo que es! ¡Yo nunca lo curtí mucho! ¡El Tano Marchero! ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Gracias por llevar el metal en la sangre, Magú! ¡Así se puntea! ¡Qué tremendo! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Hasta el cielo! ¡Hasta el cielo! ¡Esa! ¡Qué lindo! ¡Dice! ¡Qué te dan! ¡Vasito de agua! ¡Eso sí que es triste! Toma, Sandrita, para vos este tema. ¡Eso sí que es triste! ¡Arriba del camión! ¡Esta es la del estribo! ¡En el frente! ¡En el estribo! ¡Esta es la del estribo! Soy un hombre convencido ¡Que lo que uno tiene! ¡Eh! ¡Tiene que ganarlo! ¡Oh no! ¡Por eso es que con once familias! ¡Le hemos ganado! ¡Una vez han estado! ¡Eso sí que es triste! ¡Lo que uno tiene, tiene que ganarlo! ¡Somos laburantes! ¡Poneme más metal! ¡Poneme más metal! ¡Eso sí que es triste! ¡Opa! ¡Opa! ¡Mirá cómo pegó! ¡Está como loco Igor! ¡Y si al final el Igor era metalero! ¡Eso es metalero! ¡El ruso metal! ¡Ya están haciendo los cuernos! ¡Eso es metálica! ¡Metal! ¡Maguz! ¡Con el me de mondongo! ¡Con el me de metálica! ¡Con el me de botoxel de metálica! ¡Con el me de mema! ¡Con el me de mamamela! ¡Aguanta el metal! ¡El cabaret! ¡Y las tetas de la negra! ¡Los recoteros y yari! ¡Qué rey recoteros! ¡Lo ponemos! ¡Qué rey metaleros! ¡Metálicos todos, amigos! Hay que leer un poquitito más, ¿no, Borges Cortázar? ¡Vamos, Magú, carajo! ¡Aguante un poco de metal! ¡La cumbia también! ¡La bancamos porque es popular y acá somos negros y metaleros! ¡Dame, mi gente! ¡Hola, Magú! ¡Buen día! ¿Todo bien? ¡Ponete uno de metal y para darle! ¡Suena, Metallica! ¡Sonando, bebé! ¡Lo que vos querés, lo tenés! ¡Esto es! ¡Magú! ¡Poné Pantera! ¡Magú con MD! ¡Megra Bernasi! ¡Megra! ¡Vamos, la negra! ¡No me puedo, Arisa! ¡Tenés que encender el recito! ¡Dame más, mi gente! ¡Dame, mi gente! ¡Magú! ¡Te vi haciendo pogo en el recital de Miran! ¡Ey! ¡Con MD Miranda! ¡Ale, Sergi! ¡Juliana Gatas! Pero en el Garden no se acordó nadie de Ricardo, ¿verdad? ¡Nosotros estamos acá para acordarnos del metal! ¡Esto es Metallica! ¡Dame otro tema! ¡Magú! ¡Saludos desde China! ¡Ey! ¡Sergio Quintana! ¡Saludos a todos los chinos metaleros! ¡Que son todos iguales! ¡Con MD Mondino! ¡Ey! ¡Dice! ¡Iron Maiden! ¡Dos minutos para la medianoche! ¡Arriba de la moto! ¡Arriba del Chevrolet! ¡Dice! ¡Dame mi gente! ¡Vamos Magú! ¡Aguante huevo! ¡Aguante el pueblo carajo! ¡Que resiste y lucha con el metal! ¡Esto es! ¡Ego de huevo! ¡Canta Brudy Quintana y dice! ¡Two minutes for midnight! ¡Dos minutos para la medianoche, ¿verdad? ¡Todos quieren ser idiomas Cunequis! ¡Nosotros somos los gordos panzones de metal! ¡Dame mi gente! ¡Aguante están escuchando en China! ¡Aguante está la calle de Palermo! ¡Pone Miranda, guacho forro! ¡Guacho forro! ¡Dale guacho forro! ¡Patria de yogurteros! ¿Lo querés con arándanos? ¿O con frutos rojos? ¿Qué problema tenés con la gente que quiere comer arándanos? ¡Todo esto de Palermo! ¡Son carísimos! ¿Y si compras mora? Que cuando la compras y la comés salvajes en la calle están... ¡Carísimos! ¡Yo tengo un árbol del mora! ¿Sabés lo que pasa en el árbol de mora de mi casa? Termina toda la ropa cagada de bordo ¡Totalmente! ¡Por los pájaros, ¿verdad? ¡Ey! ¡Metal en la Argentina! ¡No, pero en las siete vas a ponche! ¡En la medio de la calle! ¡Ey! ¡Cuidado ahí! ¡Por favor! ¡Dame mi gente! ¡Ven y... ¡Ven y... ¡Ven y... ¡Ven y... ¡Aguante en meter el argentino! ¡Claro que sí, amigo! ¡Por el mes de suicida! ¡O'Connor! ¡O'Connor! ¡Claro que sí! ¡Aguante en meter el argentino acá los herreros de Silayos! ¡Los herreros! ¡Con la soldadora! ¡Dame! ¡Mamú! ¡Con M de Maradona! ¡Para los que buscamos! ¡La gloria! ¡Oy! ¡Esto es Rata Blanca! ¡Canta Lari Lari! ¡Vuelta el sardino! ¡Lali Lali! ¿Querés una empanada en frasco? Te pregunta Mabú. ¡Sí! ¡Puré! ¡Puré en casco te venden acá! ¡Hijos de puta! ¿Querés acompañar con unos verdes? ¡Ay! ¡Si te viera acá por une! ¿Querés puré en casco? Te traen la milanesa en pala. ¿Querés un abocado en todas? ¡Ey! ¡Aboca en todas! ¡Te mando! ¡Dice! ¡Esto es el metal! ¡Suele la Rata Blanca! ¡La gente llamando! ¡Dame mi gente! ¡Vamos, Magú! ¡Aguante el metal! ¡Aguante el rock! ¡Aguante Iorio! ¡Y aguante el papo! ¡Papo! ¡Papo! ¡Y aguante Rata! ¡Aguante! ¡Amigos míos! ¡Este es el segmento para escuchar arriba del auto con todo lo que da! ¡Ahora Ior te voy a pedir un poquito de hipárpul para leer los mensajes de la gente! ¡Cortina de mensajes! ¡Que no puede ser otra que... ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Como me gusta! ¡Smoke on the water! ¡Humor sobre el agua! ¡Y todos haciéndolo en la guitarra! ¡Air, air guitar! ¡Decime Moco on the water! ¡Smoke on the water! ¡Mirá la voz! ¡Ey! ¡Se pelu! ¡Bárbara! ¡Tenés mensajes! ¡Ahora te digo! ¡Déjate YouTube! ¡Dame mi gente! ¡No, la barba y metalera es lo más del mundo, chico! ¡Mau con M! ¡Rata Blanca la metal, dicen! ¡San concha de Dios! ¿Todos juntos hay que ponerlo? ¡No, no es necesario! ¡Ponelo de vuelta! ¡Mau con M! ¡Mata de mi ley! ¡San concha de Dios! ¡San concha de Dios, no! ¡Entregando la patria se llama el segmento! ¡Rata Blanca es metal, amigo! ¿Cómo es que no? ¡Dame otro, Bárbara, por favor! ¡Magu! ¿Querés un pollito? ¡Para pisar! ¡Ya lo dije! ¿Querés un pollito entre dos pone? ¡Eh, chico! ¡El pollito entre dos pone! ¡Se le salió lo puto! ¡Se te está saliendo! ¡El gallo Claudio se le salió! ¡Llame mi gente! ¡Es mucho, chico! ¡No ponés así! ¡Vamos, Felipe Magú! ¡Es mucho! ¡Dale con todo! ¡Con todo, guacho! ¡Siempre! ¡Tomamos por a bordo la cumbia! ¡Tomamos un poquitito de metal en el mediodía de la Argentina! ¡Llama a mi gente! ¡Manta mensajes, mi gente! ¡Claro que sí! ¡Dame otro! ¡Oh! ¡Hacho porro! ¡Aguante la pop! ¡Qué buen segmento! Tenés que armar un segmento propio ¡Dos horas! ¡Puro rock nacional! ¡Son montones! ¡Son dos horas! ¡Memoria de siglos! ¡Metal! ¡Memoria de siglos! ¡Esto es el barrio! ¡Y sabés con qué nos vamos a ir! ¡No! ¡Con un poquitito! ¡De natas! ¡Y orio! ¡Escuchen, eh! ¡Eso Space! ¡Pero en castellano! ¡En la lengua! ¡En la lengua! ¡En la lengua de San Martín y Perú! ¡Pero! ¡Esto es Magu, esto es Metal! ¡Y te sos vos! ¡Escuchando la pop! Si te gusta el juego Si quieres apostar Perdes ganas Lo mismo a mí me da Orgiendo la mesa El vaso lleno está Dejo un lleno blanco Y no podés respirar En las espadas En las espadas En las espadas En las espadas Truco y retruco Jugando con dolor Se advierte de copas La reina ya murió Presionando a fondo Está el talón Doblo o nada El diablo ya jugó En las espadas 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 Nací para perder Morí al amanecer No soy cacique o rey Y así me gusta ser Y así me gusta ser En las espadas En las espadas Estás en la pop Escuchando a Elizabeth Bernazzi Estoy acá, con Un yogur cada día Ahora desde 500 pesos Un yogur la serenísima Y alimenta tus ganas Alimenta tus ganas De vivir Yogur es la serenísima clásico Ahora desde 500 pesos Estoy acá, siempre junto a vos Oferta valida en la República Argentina Desde el 2 del 6 de 24 hasta el 30 del 6 de 24 Consulta localizarios y productos participantes En Linktree para la serenísima clásico Mil aulas nuevas en la provincia Para aprender, crecer y compartir Ya son 392 edificios Que ampliaron su capacidad y calidad Aula por aula, escuela por escuela Para que miles de chicos y chicas Sigan construyendo su futuro Gobierno de la provincia de Buenos Aires Campanita, campanita Nuevo Campanita PractiRollo Más blanco y super absorbente Es compacto y fácil de guardar 200 paños de máximo rendimiento Para una practilimpieza sobre todas las superficies Campanita PractiRollo Limpieza fácil en tus manos La habilidad Williard es mejor Siempre dura más La batería Es Williard Tu batería Es Williard Nueva Manaos sin azúcar ¿Vos la esperabas? Nuestra competencia no De la sin azúcar Es la más rica Está buenísima Y es bien nuestra Probala Te vas a sorprender Vamos Manaos Hola amigos Hoy es un gran día Soy Serafo Dengra Y metal de con todo Deporte, vida sana, musculen Y después recomiendo Ver una buena peli Cines Multiplex Los mejores cines Vamos con todo En Cines Multiplex Te esperamos todos los días Con una promo de precios bajos y amigables Más info en multiplex.com.ar Vení a Multiplex Vení a ver tus películas preferidas ¿Estás buscando algo dulce para después de comer? ¿Ya probaste las nuevas ediciones limitadas de Danet Sabor Chocolate Amargo Águila y Sabor Chocolate Blanco? Disfrutalos a solo 990 pesos Estás para un momento Danet Todos los días Precios sugeridos en la República Argentina El primero de 6 hasta el 31 de 7 de 2024 Consulta locales agríos en promos La serenísima.com Barra precios y intentadores Postres, sabor chocolate amargo, chocolate blanco Libre de gluten, exceso en azúcar y exceso en grasas saturadas Uh, estoy para un cafecito con media lunas, eh Qué bueno que me pudo dar un gustito en Spot La tienda de Action Energy Porque los combos más ricos se mantienen al mismo precio durante dos meses Vení a Spot y date un gustito todos los días Sin gastar de más Promoción valida en Argentina desde el 1 del 6 hasta el 31 del 7 del 2024 Panamerican Energy Alem 1180 Cava Quit 306 955 42476 Para más información y condiciones o limitaciones aplicables Consulta en www.actionenergy.com Esta semana en Mayorista Jaguar Aceite natural girasol por 900 centímetros cúbicos a 1.369 pesos final Y fideos lucchetti por 500 gramos a 789 pesos final Oferta válida en todos los salones de ventas del 10 al 16 de junio hasta Agotar Stock Cuando pensás que el día está terminado No te olvides Que todavía falta lo mejor Falta lo mejor Eduardo Sacheri Si tuvieras que hablar de Bochini como profesor de historia ¿Quién fue Bochini? Yo creo que detrás del Diego y de Leo Y yo no sé si hay otro Que tenga la maestría, la belleza que tiene el Bocha El tipo ganó cualquier cantidad de títulos Es como el compendio de lo más lindo del fútbol Así lo definirían Siguiendo la luna De lunes a viernes A las 19 Diego de la Sala Te acompañan al regreso a casa En 101.5 La Pop Pasá de agua cero A agua cero Con termocontrol La línea de impermeabilizantes Con poliuretano de colorín Que protege techos, cerrazas, muros y frentes Contra las inclemencias del tiempo Termocontrol de colorín Protección en movimiento ¿Necesitas una batería? Con Moura Ya Recibí tu batería Moura En menos de 50 minutos Y con instalación gratis Pedile ingresando a MouraYa.com.ar Moura Ya Un servicio oficial de baterías Moura Dejas de mandar mensajes de voz Dejas de silbar Dejas de reírte como te gusta Dejas de gritar los goles Cuando tenés tos Dejas de ser vos Tavinex Jarabe expectorante y mucolítico Rápido alivio de la tos Para volver a ser vos Tavinex Es de Biosíntex Lea atentamente al prospecto Y ante la menor duda Consulta a su médico Y o farmacéutico ¿Te cansaste de vivir con sueño? Despertate En Calm Te damos un 15% de descuento Y 30 noches de prueba gratis Deja de tener sueño Y empezá a soñar Es simple Es calm ¡Qué golazo de Casa del Audio! Aprovechá hasta 9 cuotas sin interés Para hacer feliz a papá en su mes Entra ya a CasaDelAudio.com Belegalse en CasaDelAudio.com Valido hasta 16 de junio de 2024 Silbrake Silbrake Autopartes Es precio y calidad en transmisión, frenos y suspensión Silbrake 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 Líder en Autopartes ¿Te cansaste de vivir con sueño? Despertate En Calm Te damos un 15% de descuento Y 30 noches de prueba gratis Deja de tener sueño Y empezá a soñar En Marolio Sabemos cómo hacer para que el puré de tomates Sea fresco Saludable Rico Y libre de gluten Por eso Nuestro envase protege la máxima calidad Y el más rico sabor Puré de tomates Marolio Orgullosos de ser argentinos La vaselina sólida con aceite puro de coco existe y tiene nombre Basecoc Ewe Descubrí una nueva suavidad y tersura en tu piel con Basecoc Ewe Vaselina sólida con aceite de coco Basecoc Ewe Nutritiva e hidratante Basecoc Ewe Es 100% para vos ¿Estás buscando algo dulce para después de comer? ¿Ya probaste las nuevas ediciones limitadas de Danette Sabor Chocolate Margo Águila Y Sabor Chocolate Blanco? Disfrutalos a solo 990 pesos Estás para un momento Danette todos los días Precios sugeridos en la República Argentina El primero de 6 hasta el 31 del 7 de 2024 Consulta locales adheridos en promoslaceranissima.com Barra precios y intentadores Postres, sabores, chocolate amargo, chocolate blanco Libre de gluten, exceso en azúcar y exceso en grasas saturadas Potencia, calidad, durabilidad Williard es mejor, siempre dura más La batería es Williard Tu batería es Williard Pasá de aguacero a agua cero Con termocontrol La línea de impermeabilizantes con poliuretano de colorín Que protege techos, cerrazas, muros y frentes Contra las inclemencias del tiempo Termocontrol de colorín Protección en movimiento ¿Estás buscando algo dulce para después de comer? ¿Ya probaste las nuevas ediciones limitadas de Danette Sabor Chocolate Margo Águila Y Sabor Chocolate Blanco? Disfrutalos a solo 990 pesos Estás para un momento Danette todos los días Precio sugerido en la República Argentina El primero de 6 hasta el 31 del 7 de 2024 Consulta locales agríos en promoslaserenisima.com Barra precios guion tentadores Postres, sabores, chocolate amargo, chocolate blanco Libre de gluten, exceso en azúcar y exceso en grasas saturadas Uh, estoy para un cafecito con medialunas, eh Qué bueno que me pudo dar un gustito en Spot La tienda de Action Energy Porque los combos más ricos se mantienen al mismo precio durante dos meses Vení a Spot y date un gustito todos los días Sin gastar de más Promoción valida en Argentina desde el 1 del 6 hasta el 31 del 7 del 2024 Pan American Energy Alem 1180 Cava Quit 306 955 42476 Para más información y condiciones o limitaciones aplicables Consulte en www.actionenergy.com Lo que necesitaba la hinchada Un mate de hierbas serranas De mi pago es la más tomada CBC, CBC, CBC La más tomada Estoy acá con Un yogurt cada día Ahora desde 500 pesos Un yogurt la serenísima Que alimenta tus ganas Alimenta tus ganas De vivir Yogur es la serenísima clásico Ahora desde 500 pesos Estoy acá Siempre junto a vos Oferta valida en la República Argentina desde el 2 del 7 del 24 hasta el 30 del 7 del 24 Consulta locales y servicios y productos participantes en Linktree para la serenísima clásico Canon, Canon, Canon es mi colchón Canon, Canon, Canon es mi colchón Canon es mi colchón Estoy acá con Un yogurt cada día Ahora desde 500 pesos Un yogurt la serenísima Que alimenta tus ganas Alimenta tus ganas De vivir Yogur es la serenísima clásico Ahora desde 500 pesos Estoy acá Siempre junto a vos Oferta valida en la República Argentina desde el 2 del 7 del 24 hasta el 30 del 7 del 24 Consulta locales y servicios y productos participantes en Linktree para la serenísima clásico Proba el nuevo detergente Odex y dale más poder a tu esponja Por su máxima concentración rinde más Para lograr una limpieza más fácil Odex, la marca de siempre Limpia tu vajilla como nunca Cambial el día a tu garganta con caramelos bucuanjin De rayador A nubecita De carrapera A suavecita Y si hay tormenta Que salga el sol Bucuanjin Por algo rima con botiquín Bucuanjin es de biosíntex Cambial el día a tu garganta Lea atentamente el prospecto y ante la menor duda consulte a su médico y o farmacéutico ¿Estás buscando algo dulce para después de comer? ¿Ya probaste las nuevas ediciones limitadas de Danet sabor chocolate amargo águila y sabor chocolate blanco? Disfrutalos a solo 990 pesos Estás para un momento Danet todos los días Mil aulas nuevas en la provincia Para aprender, crecer y compartir Ya son 392 edificios que ampliaron su capacidad y calidad Aula por aula, escuela por escuela Para que miles de chicos y chicas sigan construyendo su futuro Gobierno de la provincia de Buenos Aires Dejas de mandar mensajes de voz Dejas de silbar Dejas de reírte como te gusta Dejas de gritar los goles Cuando tenés tos, dejas de ser vos Tabinex, jarabe expectorante y mucolítico Rápido alivio de la tos Para volver a ser vos Tabinex es de biosíntex Lea atentamente al prospecto y ante la menor duda consulte a su médico y o farmacéutico La negra pop, el sonido de tu vida Chicos, una mujer denunció El policial de prevención local llegó a la zona y entrevistó a la mujer de 39 años Se llevó un sorpresón Que bien tengo el pelo Dijo que aún estaban en el interior de la casa y que ambos eran sus hijos Que tremendo que te afane Primero que te afanen Que horror que te afanen Que paso, hay un camión, que hay Es un camión Estamos hablando con la gente No sabemos, no estoy preguntando a la gente en la calle A ver que carajo pasa que nadie puede pasar Bueno, el tema es así Los policías ingresaron a la vivienda Y detuvieron a dos jóvenes de 24 y 21 años ¿A qué edad los tuvo? ¿A los 17? Sí, muy joven Tras ello, ambos fueron notificados de la imputación en la causa caratulada Como robo agravado por... El vínculo Es fracción, dice acá Para él debe decir infracción O es fracción tiene algún significado En un primer momento fueron llevados a la comisaría distrital 12 Pero más tarde Chicos, qué mal Comisaría distrital Es fracción La concha de tu madre Pero más tarde los trasladaron a la unidad penal número 44 de Batán Todavía huele a Lendelón Batán Todavía quedó el aire Ruptura de un órgano, músculo o hueso Le rompieron Forzamiento, ruptura de las medidas de seguridad Ah, le rompieron la puerta Medidas de seguridad que protegen un lugar Ahí está Pero cuando es tu casa también Según precisaron los investigadores Se espera que en las próximas horas declaren ante el fiscal Qué tremendo, boludo Qué disgusto Qué disgusto que tu pibe te robe Pero por lo general cuando son los hijos los que roban Hay algo más que el robo Siempre hay una adicción en el medio Sí El pibe que roba adentro de la casa No es solamente choro También es adicto Por lo general O juega O vende Cuando te faltan cosas que te las vende Este es un tema que podemos charlar mañana Con nuestros oyentes Pero por lo general Hay guita de por medio En el sentido de que deben plata Tienen deudas Piden guita y no la tienen O compran drogas O sea Ahí en el medio El que te roba plata dentro de tu casa Y es de tu familia Algo más hay Ahora No solamente robar Es un tema para Cablan No la pregunta Pero Cablan no está Porque está lo peor que yo anoche Te lo estás llevando a Cablan Es surísimo Me gira bueno Es que no Era una fiesta Era una fiesta Teníamos fiesta ¿Quién diría de Cablan? Yo madre puedo evitar Pero yo vine Perdí Lo perdimos a Cablan Él tenía que venir media hora nada más Y está cerca ahora Y no pudo O sea Imaginando Fue una noche difícil Fue una noche difícil Chicos yo le dije Imaginate el motorcito que hay acá Hay foto Y va Romp 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 Jimen me preguntó ¿Cómo vas a ser mañana? Dije no Tengo muchos años de haberle hecho esto O sea Sí, sí Haber hecho radio No me estoy refiriendo Haber hecho radio Yo pensé que no llegabas Te digo la verdad Cuando te escuché a la mañana Es que tenía No, es que mientras yo más hablo Más me calienta la garganta Y mejor salgo Pero en el momento El problema no era la garganta El problema era el marido Ah, poneme el marido Después No, la pregunta para Cablan sería Que no está Cablan Después se la haces vos en otra fiesta En otra fiesta Preguntale esto No te olvides Seguramente lo veré el martes En la Digamos, yo madre Puedo evitar que vayan a Batán Porque puedo parar toda esta historia Sí, pero si la madre En mi casa Para, para Lo soluciono yo Sí, claro Pero sabés capaz que está cansada Esa madre De que la fanen Capaz que se hartó Pero se sorprendió No le robaron unos aritos Le hubieran robado algo fuerte A la mujer No se sabe chicos Hace poco más de un mes Una joven Esto es otro tema Esto es un tema Que tenemos que tratar mañana Sí o sí Una joven notó que A sus papás Le faltaba dinero de la casa Puso cámaras Porque viste que uno empieza a ver Qué pasa con Qué pasa Siempre, por lo menos acá en la radio De los que primero Se Se desconfía Siempre Es de la gente de limpieza En todos lados En todos lados En la vida En todos lados Porque siempre La gente de limpieza Se supone que te roba También que a mí me robaste Las sandalias Las crocs Verdes Espero que te sirvan Sarita Pero digo Es verdad que la gente Se roba cosas Es cierto ¿Te acordás el termo de acá? Bueno, pero eso no se lo llevó A la gente de seguridad Dale A mí no Es muy fácil siempre La gente limpieza Porque es el que viene de afuera Claro Pero no siempre es así Lo que pasa es que Es más fácil echarlos Y lo que pasa es que Te queda el chorro adentro Y sí Vos echas al de seguridad O al de limpieza Difícil Y te queda El verdadero chorro Queda alrededor De nosotros Y nada Esperando que vuelvan a echar A otro de limpieza Sí Y sigue choreando Y acá pusieron cámara Sigue choreando Sigue choreando Sí Me gustaría Esto lo vamos a hacer mañana O si quieren ahora Podemos hablar con alguien En canito Y alguno que está por ahí Lo que Es verdad Que seguramente Alguien Que nos está escuchando Los han echado injustamente De sus trabajos Por chorear Claro Quizás ha pasado alguna vez Quizás les ha pasado Y si les ha pasado Obviamente llámenos Estamos en directo En el 4535 4204 Y si no Me dan mensajito De texto De whatsapp Al 116404 115 Abrimos la puerta Y la cerramos mañana La abrimos hoy Para que dure Quiero recordar Que también Vos Maritete Llevaba la vajilla Por tu cola Pero me la llevaba Dentro de la cola Vos trabajabas Yo me llevaba No un día Le encontré a una Que se llevaba Que no era paraguaya Por suerte Porque las paraguayas Son buenas Son lindas Honestas Honestas Gente buena Son honestas paraguayas Es dulce como naranja Es dulce como naranja Le chupan la concha De una paraguaya Es dulce como naranja Hasta semilla Le sacan Le tienen la tattoo Con gusto a naranja El flujo es como cepita No, no digas Son palabras fuertes El almíbaro Pero te voy a decir Vagina es mejor El almíbaro Estaba yéndose Cuando yo estaba entrando Con mis medias puestas Un pulón Que fresca Vestida de la negra Una peluca con friquillito Vestida de mi Chicos Me robaba la ropa Llevándose la puesta Hola soy yo Claro La mano que me hace la cuna Y enseguida Cuando me vio Se sacó todo rapidísimo Y me lo dejó tirado En algún lado Tremendo Pero cuando es un familiar Es una de las cosas No, no, no Cuando es un familiar Si te chorea alguien Que no conoces Pero tu hijo es difícil Igual no Que te chorea alguien Que hace años Que le abrís la puerta De tu casa Alguien que es prácticamente De la familia También es molesto Por más que no sea tu sangre Quien está dentro de tu casa Quien cuida a tus hijos Quien te plancha la ropa Quien te ayuda en todo Está mal también Me acordé un cumpleaños Que estaba grabado Con los teléfonos Toda la historia Y faltaron un montón de CDs No Era un amigo de invitado ¿Cómo, cómo? Claro, faltaron un montón de CDs En un cumpleaños En un cumpleaños Y había unas grabaciones Que se hicieron Con los teléfonos Todos del cumpleaños Y en un momento Se lo ve al chabón Sacándolo Y era un amigo A mí en una fiesta En mi casa También me chorearon discos No ¿En serio? ¿Y cómo se los llevan? No tengo idea El que chorea, chorea Mira, la gente que chorea Sabe dónde meterlo Tienen así esto Y agarran esto Y lo agarran todo junto O sea, yo dejo un pullover acá Entonces después Agarro esto todo junto Y me lo llevo Como si nada Son gente que hacen eso Y a las 3 de la mañana Hacen el juntadito Total, todo se mezcla ¿Sabés quién sabe mucho De choreo? Ricardo Achaval Porque era el responsable De la discoteca De Rock and Pop Y entonces Él veía muchos Tenemos un viejo compañero Que se descubrió De la vieja radio Que le choreaba Los discos Que llegaban a los compañeros Que Dios lo tenga la gloria No vamos a dar el nombre ¿Cómo? Explícate bien Pero si estaba Todo el mundo entendió Mirá, hasta Ricardo vino Que el que sabe mucho De choreo Es Ricardo Achaval Que era el responsable De la discoteca De Rock and Pop Y ahí había cámaras Entonces a nosotros Nos llegaban siempre discos Yo tengo en mi casa Como 10 discos Que dicen discoteca Rock and Pop Y yo no me los robé Yo nunca me los robé ¿Cómo por qué? Y yo tengo en mi casa Mínimo 10 discos Que dicen discoteca Rock and Pop Mínimo, eh No, no Voy con el Pento A la casa de una exnovia No, no Sí Y Pento dice Oye, ese disco Es de la discoteca Del Plata Claro, claro Pero ¿Vos te llevaste el disco De la discoteca Del Plata? Hay otro más Carlos, el micrófono No, no A propósito Pero vos te llevaste También este Pero, ¿cómo? No La mina robaba Recuerditos No Tu ex te robaba Cosas a vos Fuimos a la casa De mi ex Con el Pento Sí, sí Te entendí Y él descubrió ahí Como 4 o 5 No, no Aparte Los que estamos acostumbrados Más los que trabajaron En discoteca Muchos años Vos ves Es como ver libros Pero aparte ¿Vos ves el Él le ponía el stick? El lomo En el lomo Ya sabés Que ese disco es tuyo Ya sabés Que se lo robaron De dónde Ya sabés Es horrible Igual a mí ahí Me da vergüenza ajena Yo no sé si lo saco ahí Me da como vergüenza ajena Sí, pasa eso No sé No sé Igual si van a mi casa Y ven los discos Dicen discoteca Rock and Bob Yo no me lo probé Negra Amigo Entré a un trabajo Era de limpieza Me acusaron De robarlo Y pusieron cámaras Un llomo El celular prendido Dejaron el mismo producto En el mismo lugar Y resulta Que había sido un compañero A mi compañero No le dijeron nada A un compañero Que estaba En una oficina No le dijeron nada Pero no fueron Ni siquiera capaces De pedirme disculpas Y estuvieron una semana Diciéndome Que devolviera Lo que me había robado Perdón Perdón No se detuvimos Es fuerte Es fuerte Estamos como Estamos como Emocionados Con el mensaje Es fuerte el mensaje La que estoy borracha La que está borracha Soy yo Hay que disfrutar Debo decirlo Yo tengo un mareo Desde que llegué Que no puedo más Pero digo Todo lo que pienso Pero le agarró ¿Por qué era? La 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 Somos los pitufos La 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 Por favor Para la red Por favor Para la red En el mismo lugar Y resulta que había sido Un compañero Conchuro A mi compañero No le dijeron nada A un compañero Que estaba En una oficina No le dijeron nada Pero no fueron Ni siquiera capaces De pedirme disculpas Estuvieron una semana Diciéndome Que devolverá Lo que me he hecho No Qué rico Qué feo Qué tremendo Tenemos más mensajes De gente No te veo Porque sos Saca la música De la aldea Había una aldea Ahí viene Soy Cristian Mirá A mi papá Él trabajaba en la Cryler En el 73 Y lo echaron Sin pagarle un mango Obviamente Porque Él era el secretario De compañero Y secretario De Rucci Los sindicalistas Que mataron Es más Yo nací Un día después Que lo matan a Rucci Por el cagazo Que se pegó mi vieja Y bueno Los tenían así Tan apretado Pobrecito Que le pusieron Como que Se robó Un rollo de cinta Una boludez así Y bueno En la portería Lo detuvieron Y lo echaron Y sin pagarle un mango Pobre mi viejo Qué hijos de puta Loco Qué gente de mierda ¿No? Horrible Igual Para poder echar a alguien Por chorear Es muy difícil comprobarlo Para no pagar la indemnización Para no Es muy difícil comprobar Que esa persona choreó Sí Pero se lo hacen Pero no te Digamos Yo a veces Que tenía que echar gente Porque choreaba Le tuve que pagar Indemnización Todo Claro ¿Cómo lo comprobás? Menos mal que ahora No vamos a pagar más Indemnización Vamos por los no derechos Hola negra ¿Cómo andás? Yo trabajo en un lavadero De auto Y una vez vino Un pelotudo Diciendo que le faltaba El anillo de oro Me hizo revisar todo Yo le dije Acá no estaba El anillo del oro Yo las veces Chilo de Banfield Yo las veces Yo las veces Que me ha pasado A veces Me perdí Lo perdí Me lo fanaron Y la concha de la lora Lo encuentro en mi casa Después vuelvo Al otro Digo Chicos Perdón Yo hice un escándalo Que me sacaron en el estéreo Yo hice un escándalo También En la radio Siempre Me sacaste el frente del estéreo Me sacaste el frente del estéreo Lo tenía en casa Tenemos más Hola negra ¿Cómo andás? Soy Karina De José C. Paz ¿Sabes lo que es peor de robar? De que te acusen De que robes Cuando son tus primos Te le roban En el cumpleaños De su propia abuela O sea Mi abuela también Le roban De su cartera La máquina De sacar fotos Que en esa época Eran una de las primeras Y más buenas Que empieza con C ¿Viste? Plata Y un montón de cositas más Les doy un saludo A mis primitos Gabriel Julio César Y Guillermo Que son los Grandes Ladrones De la familia Besitos Lo dijo No se lo guardó La tía ¿Podés creer que la Mañana te estaremos Escuchando con mi marido Chau chau ¿Podés creer que la tía Está dejando mensajes? Sí ¿La escuchaste? Bueno Pasó No chicos Escuchen esto de que hablan Dice Qué boludo soy Estoy perdido de día ¿Cómo perdido de día? Pasé por la puerta Pasé por la puerta De la radio A las 12 Y te fuiste Le digo yo Y pasé caminando No entré nunca Me vine para casa No me acordé el día Qué boludo Anoche tomamos mucho Chicos Quedó mollando en la calle Por Dios Yo trabajaba Limpiándole a una mina Y al tiempo Le fue a decir A la que a mí me había Me había recomendado De que yo le había robado dólares No Imagínate yo Sí Bueno Llegué a mi casa Tenía a mi hijo chiquito Le digo a los otros Mis otros hijos Cuidame al nene Que ahora vengo Fui y le dije que no Que sé yo Que sé cuánto Y la recagué a trompada Al año Vino a decirme Que la había encontrado Detrás de un cajón Pero La paliza se la di Bueno Tengo una historia Disculpe La venganza no queda en uno Disculpa La paliza se la di ¿Sabes qué? Bueno Les termino de contar esta historia Y después me sé Viste que hay un montón Pero ahí quiero escuchar El mensaje de Carla Ponelo rápido Para vos solo A ver si se puede pasar al aire o no Porque uno nunca sabe Que cuidar a los amigos Se los cuida No se los expone Bueno Esta piba Que pusieron cámaras En la casa de los papás Porque le faltaban cosas Descubrió Esto pasó en Pergamino Acá En Pergamino Que el que entraba A robar Era Se puede escuchar totalmente Bájale la velocidad Lo puse rápido El que entraba a robar Era el novio de ella Cuatro años de novio Con el pibe Y entraba a robar Entraba por la ventana La novia del ladrón Detalló que Quien fue su pareja Por cuatro años Era una persona Muy compañero Muy trabajador No, no, no Te querés matar No, no Te querés matar Boludo Ponés las cámaras Lo estamos viendo Lo estamos viendo En este momento Si querés En Youtube Pop Radio 101.5 Es tremendo No, no Qué fuerte Lo estás viendo Y es él Qué traición Qué traición Boluda Es él Podés sacar Algunas Porque tenés Lo que hay Gracias Démonos cuenta De esas cosas A sus papás Le faltaban ahorros Puso cámaras en la casa Y descubrió Que el que entraba Era el novio En pergamino Horrible Horrible ¿Tenemos más mensajitos? No, negra Mi hermano Mi hermano Un boludo bárbaro Trabajó muchos años Para Frávega Y lo mandan A una sucursal Con un montón De computadora Y le sacó De un disco Disco ríquido Creo que le llaman En esa época De los CPU Y no más que A la semana Lo mandan A la misma sucursal Con la misma cantidad De computadora Y lo sacó ¿Sabés cómo Lo echaron a la mierda? Por boludo Le pasó Ah, es un pelote Igual no le entendí Pero yo tampoco No estoy viendo Igual tu hermano Es un chorizo Caigamos El hermano Chorizo Estamos hablando De gente Que las echan Sin justificativo O que dicen Que robaron Y no robaron Y de gente Que no, no Me mata Que hablan Que pasó por acá Ni por el vidrio No, chicos No lo vimos Ni por el vidrio Pero caminando Y vino hasta acá A ver qué dice Negra Uy, pero qué pelotudo Cierto que jueves Salí de Olga Me fui a casa Me senté a comer Te juro que me olvidé No, soy un hijo de puta No, estoy re bien Yo ni tomé Ni nada No, se nota Dale, no tomás Dale, hijo de puta Estaba sentado No te acordás Dale, no te acordás Ni de que tenías Que venir hoy Estás perdido por la ciudad Dándole vuelta Pablo, que hablan Por favor, que hablan No sabes ni el día Por Dios Tres facturas La semana que viene Hola Viene mañana Buen día Hola Bueno, yo les cuento A mí me acusaron de robar Mirá En el jardín de infantes No ¿Qué robaste? En el año 77 Aparentemente a la señorita Le había desaparecido La billetera No Y la única criaturita Que estaba del lado de afuera Del ventanal Era yo No Pero Obviamente yo no había tocado nada De hecho yo De chiquita rozaba Prácticamente Lo autista Ay, mi amor Así que bueno, nada No me olvidé Nunca jamás Como me revisaron Y lo mal que la pasé Pero bueno Hay gente para todo Un beso enorme chicos De jardín De jardín Pero ella Ella estaba en el jardín Claro De jardín Una nenita Después la quiero Quiero hablar Pero una nena de jardín La revisaron por choriza Tiene cara de choriza No, chicos Ahora Primero Hoy eso no se podría hacer No Hoy no puede revisar ¿Se acuerdan una maestra Que los hizo sacar la ropa Todos los alumnos? Atrevida 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 y medio Perversa Perversa Total No te veo nada Pero sé que algo estás haciendo Sí Hola negra Equipo Ariel de Morón Vos sabés que yo trabajé En un recuento En la empresa Que empezaba con J Ahora es P Era un recuento Para los supermercados De hipermercados Que empiezan con la letra C Había una veedora Sí De la sucursal San Justo Que acusaba a los empleados Compañeros nuestros Que metían la mano Metían la mano Sacaban 100 pesos Sacaban 100 pesos Qué conchuga Y vos sabés que mandaban cacheo Cacheo a nuestros compañeros Y vos sabés que descubrió Otra persona Con el tiempo Que la misma veedora Era la que metía la mano En la lata Es que es así Metía la mano en la lata Y sacaba billetes De los monederos Y ahí fue que la fletaron Y bueno Se pudo descubrir que era ella Un saludo grande Qué tremendo es Igual qué tremendo Cuando ya tenés la duda De que alguien chorea Que estás todo el tiempo Con la cartera encima Que no Que le decís a alguien No, no dejes nada acá Porque Convivís con un chorizo Convivir con un chorizo Convivir con un chorizo Que es de novela Convivir con un chorizo Mañana Mañana vamos a hacer la novela Yo voy a estar mucho mejor Porque yo duermo ahora Yo creo que voy a ir a nadar Yo duermo El agua El agua me va a ser bien El agua me va a ser bien Mañana La negra mandó un mensaje Uy, pasé por la puerta De la radio No sabía que era acá No, se hacen fiestas Los miércoles Esta gente de Olga Son divinos Los amamos Son los más Pero no se hacen fiestas No se hacen fiestas Los viernes Les pido por favor Los miércoles Las fiestas son los viernes Y los sábados Ni siquiera los domingos Está mareada Estoy re mareada Estoy re mareada Tengo un mareo ¿Te acompañamos a tu casa ahora? No, yo soy sola Yo de cualquier manera vuelvo ya Esto es Gustavo Cerati Bajo fondo Hermoso tema Me encanta Bueno, yo es así Desde que me acosté Me acosté peor De lo que me levanté Eso es verdad Avanzo y escribo Decido el camino Las ganas que quedan Se marchan Con voz Se apaga el deseo Ya no me entreveo Y hablaré Y hablaré Eso es lo que se me va mejor Con los ojos No te veo Sé que se me viene el mareo Y es entonces Cuando quiero salir a caminar Con los ojos No te veo Sé que se me viene el mareo Y es entonces Cuando quiero salir a caminar El aire me ciega Hay vidrio en la arena Ya no me da pena Dejarte un adiós Así son las cosas Amargas borrosas Son fotos veladas De un tiempo mejor Con los ojos No te veo Sé que se me viene el mareo Y es entonces Cuando quiero salir a caminar Con los ojos No te veo Sé que se me viene el mareo Y es entonces Cuando quiero salir a caminar No te veo No te veo No te veo No te veo El aire me ciega, hay vidrio en la arena Ya no me da pena dejarte un adiós Así son las cosas, amargas borrosas Son fotos veladas de un tiempo mejor Con los ojos no te veo, sé que sé, me viene el mareo Y es entonces cuando quiero salir a caminar Con los ojos no te veo, sé que sé, me viene el mareo Y es entonces cuando quiero salir a caminar En Provincia Net Pagos te damos una mano con el pago de tus facturas ¿Cómo? Podés pagar online por WhatsApp o en nuestros locales sin vueltas, rápido y seguro Conocé más en provincianet.com.ar Así de simple, Provincia Net Pagos, una empresa de provincia servicios financieros Bueno chicos, mañana vamos a seguir hablando sobre este tema que nos encantó Y los bomberos, mañana también vamos a abrir esa puerta, chorean mucho en allanamientos y cuando hay incendios Chicos, no se me queme nada Se lo comió un incendio Dicen que también donde se chorea bastante es en las mudanzas, a mí nunca me faltó nada No, a mí tampoco Jamás, en mudanzas nunca me chorearon nada A mí tampoco Y si me lo chorearon y nunca me avive Porque no era algo que necesitaba tanto Por ahí te acordás a los Choreando bragueta Choreando bragueta La perdimos ¿Sabés que puso mano balconcito? Y quedó mirando extranjeros ¿Qué te gustó? ¿Qué te gustó? Tomando aire de muchachos Tomando aire de muchachos No, no, no Si tomo yo pero les hace mal a ellos No, no se puede Mañana volvemos Nos vamos a ir con esto tan lindo que hiciste Sí Por este león que nos está salvando la vida Gracias Carlos Gracias León Gracias por darnos tanto Escuchemos Miremoslo Soy el rey Soy un dios El mesías que volvió Aquaman Superman Soy el que los va a salvar Siempre síganme No los defraudaré Aunque todavía no la ven Por eso tírenme flores Cuando me vean Inclínense Si paso tírenme flores Y si me cruzan a dulce y si me cruzan a dulce Soy un presidente Y si me hacía un dios Habla con Conan Habla con Conan Sabré que va a pasar Es así Yo la vi Sabía que iba a asumir Es así Yo la vi Todo estaba escrito así Siempre sí Siempre síganme Siempre síganme No los defraudaré Aunque todavía no la ven Por eso tírenme flores Por eso tírenme flores Cuando me vean Dígalo siempre Que es inteligente Habla con Conan Sabré que va a pasar Dígalo siempre Que es inteligente Habla con Conan Sabré que va a pasar Siempre síganme No los defraudaré Aunque todavía no la ven